y hoy le tengo una receta bien juana díaz de allá vela del pastillo yo diría vamos a hacer unos jibaritos ahora no sé cuántos de ustedes saben que son los jibaritos con esta comida bien típica puertorriqueña verdad recuerdo cuando yo era pequeñita mi papá les decían jibarito y yo siempre he preguntado a mi mamá por qué porque le encantaban los jibaritos y hoy vamos a hacer esos jibaritos deliciosos así que vamos a mi cocina que es tu cocina y le quería dar las gracias a todos esos mis suscriptores verdad que se han preocupado el tiempo que estuve enferma así que besito y otra cosa aquellos que nos saludan el día de las madres mira todos los días un día las madres así que hoy va tu saludo para ti dios te bendiga y que tengas un día bendecido por aquí tengo el ingrediente principal para nuestros jibaritos se pueden notar platos son unos panas chiquititos en puertorriqueña y barrios guineos niños así que hoy vamos a hacer unos jibaritos vamos a acordarnos de pastillo allá en una día se come muchos jibaritos así que vamos a hoy a saborear de estos ricos son fáciles a los niños aquí pueden ver la diferencia entre un guineo o una banana verdad y un guineo niño le voy a poner una al lado para que vean aquí tenemos una banana regular viene más grande que ésta pero esto es un guineito niño al lado de una banana así que hoy vamos a hacer guineitos niños a estilo jibaritos nuestros ingredientes tenemos harina de trigo una blanca tenemos cilantro seco de el que yo había secado también un huevito porque tengo sofrito un sazonador con culantro y achiote tengo ajo en polvo pimienta y tengo agua que vamos a hacer lo primero que vamos a comenzar con uno una taza de harina una taza y media vamos a poner esta cantidad de cilantro seco vamos a poner un huevo vamos a poner también el color vamos a poner que un poquito de sofrito una cucharita alrededor más o menos vamos a poner un poquito de pimienta vamos a poner ajo y vamos a ponerle agua vamos a ir veniendo recuerden es como si fuera haciendo una una masa para pancakes tiene que quedar más o menos verdad esa consistencia no muy aguada como bacalaíto esto es lo mismo que si estuviera haciendo un bacalaíto lo único que se lleva huevo y el bacalaíto no lleva huevo y lo vamos a batir ven tiene que quedar esta es la consistencia que tiene no le vamos a echar más agua vamos a ver si ustedes me están mirando esta es la consistencia que tiene que quedar no le vamos a echar más agua simplemente vamos a esbaratar bien los grumos que tiene de la harina y eso es todo cuando yo es barato de todo esto bien es baratadito regreso con ok por aquí tenemos verdad lo que es nuestra harina que preparamos y tenemos nuestros guinitos niños verdad como pueden ver vamos a pelar nuestros guinitos niños de esta forma salud ese es mi nieto que estornudó y vamos a partir nuestro guinito a la mitad lo partimos a la mitad y lo ponemos en nuestra harina eso es tan sencillo como eso vamos a tener nuestra manteca verdad ya caliente nuestro aceite vamos a cubrir lo que son los guinitos niños yo en esta ocasión no voy a hacer cuatro en su casa verdad ustedes hacen la cantidad que ustedes vayan a comerse vamos a ponerlo en la manteca y lo vamos a hacer aquí tenemos nuestro aceite y lo que vamos a hacer verdad es que vamos a echar nuestro niñito aquí verdad de esta forma y cuando ya esté friendo lo que es la harina la vamos vamos a tratar de cubrir el niñito ok así así vamos a tratar de cubrir el niño ahí vamos ahí ahí queda nuestro niñito ahí está ok ahí está nuestro niño cubierto vamos a poner el otro vamos a echar la harina la harina se va a regar y vamos a hacer como si fuera un blanco una frisita vamos a cubrir verdad al niñito vamos a dejar verdad que eso se fría bien antes de sacarlo ahí está vamos a esperar verdad que ese se fría un poco antes de dar la vuelta esto lo que se llama jibaritos en Puerto Rico allá en Juana de Juana de Juana lo conocen como jibaritos ahí está ahí queda el niño envuelto es muy fácil usted espera que se la harina se fría un poco entonces lo que hace es que coge el guineito y lo tira encima de la frisita ok ven queda como si fuera mire usted ve como si fuera unas empanadrillitas pero no y son dulcecitas son deliciosas así que vamos a esperar es un dulce saladito el dulce del guineo con el saladito de lo que es la harina vamos a esperar que se tueste bien y lo sacamos ok vamos a volver a dar la vuelta a nuestros guineitos niños a nuestros jibaritos verdad ahí está y ya pronto lo vamos a sacar vamos a ponerle en un plato verdad con una servilleta a escurrir entonces la grasa esperamos que se fríe que esté en frío para deshidratar porque se puede dar tremenda quemada porque están bien calientes así que vamos a sacarlo así que voy a sacar ya esto está re bien esto está re bien ya están nuestros guineitos niños ya están nuestros jibaritos así que aquí tengo mis jibaritos apagamos aquí tengo mis jibaritos estos son los jibaritos verdad tan famoso ya del pastillo Juana Díaz y yo creo que de todo Puerto Rico todo el mundo conoce lo que son unos jibaritos así que está bien caliente mire yo realmente mire que bonito lo saca un poquito lo deja que se escurra un poquito de la grasa verdad pues esto es como una alcapurria déjeme decirle y queda tostadito guineito está ahí divino así que recuerden os invito a preparar estos jibaritos deliciosos de seguro que les van a gustar mucho a los niños y a las visitas que tengo a su bueno así que de mi cocina a tu cocina cocinando con Ivón Dios te bendiga y tengas un día bendecido ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.